El problema está que cuando viene nuestro sistema de trabajo, ya modifica el bienestar de la comunidad. O sea que estropean, molestan con sus agrotóxicos, con el mal olor de los venenos y fungicida, plaguicida que tienen. Sobre todo allá enfrente de la escuela, así que marían a los chicos y no pueden dar clase en los días de las pulverizaciones. El dueño de esta propiedad está quedando ya en el medio. Allá, ese ya es brasileño otra vez. Allá donde están los hueches, un poco más hacia acá. Iwipé, Iwipé, era el lugar, cuarta línea, distrito de Lima. Muchas tierras sin campesinos y campesinos, muchos campesinos sin tierra. Entonces hay mucha desigualdad en la distribución de la tierra acá en Paraguay. Por eso la situación de pobreza cada día más se entiende. Se usa semillas traje. No se respeta, se usa agrotóxicos no controlados por el gobierno. Se trae de contrabando del Brasil. Se contamina la tierra, se contamina el agua, los cursos hídricos que tenemos y también las viviendas. Acá tenemos una vivienda y la ley dice que esta propiedad tiene que tener una barrera protectora. Y ustedes están visualizando que no tiene para que se pueda plantar. Se tiene que respetar el tema viento. En muchos lugares hoy se está fumigando. No se respeta el tema tiempo. El viento en sí, cuando hay viento no se puede fumigar. Igual se fumiga. Tiene que dejar 100 metros en frente de las comunidades. No se deja. Y nosotros denunciamos, tanto a la Fiscalía del Medio Ambiente, a la CEAM, a CENAVE, por el uso indiscriminado de agrotóxicos. Pero no hay castigo para estos ciudadanos extranjeros y paraguayos que no respetan las reglas medioambientales. El Poder Judicial no aplica las reglas a todo por igual. Al campesino sí. Si el campesino quiere y viene y pisa y quiere defender el derecho a un ambiente, le atropella ya y se le lleva ya. Estamos en contra del cultivo. Pero con ese sistema estamos en contra. Entonces va a haber conflicto. Ahora no está todavía el cultivo. Se está esperando. Llega en este mes de noviembre. Y ahí va a haber muchos conflictos. Ellos no tienen registradas estas propiedades en el INDEP. Ocupan nomás. Vienen a comprar de la gente y ocupan. Entonces están ilegalmente ocupando nuestra tierra. ¿Y qué están fumigando exactamente? ¿Glifosato? Ahora está el glifosato. ¿Y qué más? Es difícil. Es difícil conocer de los agroquímicos que ellos usan porque nadie verifica. Ni CENAVE, ni la comunidad, ni la intendencia, ni la gobernación. A veces cuando hay conflictos te muestran. Te muestran lo permitido. Pero si vos entras en su propiedad y ves las cajas de veneno que se han utilizado y ves ahí que están prohibidos. Pero ellos no te muestran lo no permitido. Te muestran solamente lo permitido. El Brasil se trae. Lo no permitido en el Brasil se utiliza acá. Pero el problema también es la gente que están controlando en las aduanas porque por ahí pasan. Pero también tenemos acá aeropuertos clandestinos. Y ellos a veces alzan en su avión y llegan a su aeropuerto que es particular y ahí están todos los que necesitan verlo así. Entonces tenemos tres aeropuertos por esta zona que son ilegales. Donde está el tráfico. Y conozco lo que es la problemática clandestina del bien. Por eso yo siempre estoy al lado de los clandestinos. Porque realmente ellos están denunciando algo legal. El primero es el acceso a la tierra. El segundo a un ambiente sano. Sobre todo en el tema de la reforestación que se está cometiendo. Y las consecuencias ya estamos pagando. Vienes temporales, fuertes, vientos, organizados y prácticamente perjudican a la población. Los brasileros están cultivando masivamente soja en nuestro distrito. Y según las leyes ambientales, tiene sus reglamentos que se deben respetar. Nosotros denunciamos ya las instituciones correspondientes y nos están respetando. Por eso estamos acá todos reunidos y defendiendo nuestra soberanía. Ese es el objetivo principal. La organización se llama Coordinadora Distrital de Lima. Afecta mucho en cuanto a la mandioca, todo el maíz, poroto, porque ellos fumigan y el viento llevan. Ahí se ve en simple vista que no tiene ninguna barrera de protección. Y la ley dice que tiene que poner barrera viva de protección. Tiene que dejar unos 100 metros del arroyo. Pero ellos plantan desde el borde del arroyo. La franja roja es prohibida y la franja verde es más o menos. Y ellos utilizan la franja roja pero presentan la franja verde. Esa es la realidad. Cuando viene una lluvia y ahí aparece vómito, diarrea, esto y aquello presenta fiebre. Y mueren los animalitos que tenemos, chanchos, gallinas. Y eso es del ambiente. Nosotros sabemos perfectamente. Las consecuencias. Cada 10 hectáreas deben quedar plantaciones de árboles, 2 hectáreas y medio. Acá, ya ven, no hay ni una plantación de árboles, nada. No tenemos protección. La vez pasada vino una tormenta, echó todas las casas, todo. Anteriormente, este era una colonia. Y en el tiempo de la dictadura, el esto es el esto de nuestro tierra. Y después se terminó la cría de vacas y se empieza a sembrar soja. Y ahí nosotros nos movemos. Pero estamos luchando más de 5 años. Pero al fin, el 20 de abril, se abrió un poco más de espacio para nosotros. Y ahí nosotros nos posicionamos en el lugar para hacer más reclamos. Y para mostrar a las autoridades correspondientes lo que está pasando acá. Ayer estaban fumigando de los cascos azules. Son policías, son especializados, digamos, más prepotentes, otra vez. ¿Qué caco? Vamos a ver. ¿Quién más? Esa va a pegar, ¿no? Simple, sin armas, sin nada. Queremos defender la tierra. Y ellos defienden la plata de los extranjeros. Productores extranjeros brasileños. ¿No? Y las leyes ambientales no sirven ni para nada. Si se cumple la ley, no va a servir nada. ¿Cómo van a proteger ese 5 metros de barrera ni de 2 metros de altura con este viento? No van a proteger nada. Esa es ley que no sirve para nada. Por eso nosotros luchamos para sacar ese pequeño ley y nunca más que no se planten más acá esa planta de soja. Y vamos, queremos recuperar. En vez de soja nosotros vamos a plantar árboles, árboles y árboles para recuperar el ambiente. ¡Gracias!